¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin una secuela de su homónima del 82, ambas cintas aludan al famoso libro de Philip Kindle Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que cuenta el plot de la primera película de forma de novela publicada en el 68. Ah, secuela, ¿no? Como un universo cinematográfico, ¿no? Eh, no. Con sus respectivas inspiraciones uno tras otro, versiones extendidas del director y reinterpretaciones llevadas a otras historias del medio, se trata de un título que tiene mucho peso, filosofía, religión y psicología, que bien llamados como la original adaptación o reinterpretación, lleva a una franquicia cyberpunk del término cyber, la ciencia de reemplazar funciones humanas, y punk, género artístico de la sensibilidad nihilista, de eventos que desembocan en miseria digital u horror industrial, pues se trata de un mundo donde la humanidad ha perdido vestigio de la moral, y ahora están siendo castigados por intentar jugar a ser Dios, creando seres conscientes capaces de replicar humanos, ciudades claustrofóbicas, o la destrucción de la naturaleza. Todo en lo que es a través de los ojos de un donadie, donadies, que presencien horridos acontecimientos en una serie de películas que son simplemente irrepetibles. Hoy, lo haremos otra vez. La última entrega de esta historia sigue los pasos de K, un agente cazador de réplicas mejor conocido como corredor de cuchillos. La película per se muestra la suciedad que implica hacer este tipo de trabajo, al tiempo en que entrelaza la primera adaptación con continuidad de la historia que va a otro fin, nombrando sinónimos de traición de que se siente matar a tu propio tipo. La secuela lleva al espectador a sentir empatía por un rostro que expresa soledad. Masculina, casi. A una audiencia que necesita sumergirse a un mundo donde no necesita que le explique. Solo ver y ver. Escuchando los latidos de la ciudad o los sintetizadores ambientales, es claro que el mundo de esta cinta quiere hacerte sentir pequeño. Opacando hasta en cierto punto, monumentales estructuras que hacen chico, a escala humana, cualquier cosa natural. Pero que al final, siempre necesita una reacción. Opacando. Haciendo empatizar al público de este mundo. K es enviado a investigar un fenómeno que le hace tambalear su realidad. Por primera vez, se nos dice que se cuestiona su misión de cazar. Pero no hay nada más que eso. Simplemente ha sido un soldado. Un tipo de policía que mata personas. Un sujeto que es contratado para matar. Y que le es servicial a cualquier orden que se le dé. Una réplica más. Este es acompañado por una chica holográfica que está programada para hacer del mundo un lugar más brillante. Más colorido. Esta simula un rostro maternal. Femenina casi. Que empatiza la simpleza del mundo en cosas pequeñas o mundanas. Donde a veces dentro de lluvia, dentro de autos o simplemente trabajando, logra del mundo gigante hacerlo pequeño. Y capturar sentimientos. Joy la chica artificial se mueve a través de este limitado mecanismo que la mantiene en casa. Casi capturada. Es cuando K le ofrece una forma de explorar más allá del horizonte que ésta se extasía por curiosar. Asombrarse más. Sin que la paren por expresarse. Ambos delante de la película son interceptados por percances de trabajo. K necesita averiguar de un misterio sobre un replicante casi humano que es la cumbre de la creación genética. Su encuentro anterior lo hizo preguntarse si lo que hizo fue correcto. En la que termina siendo lavado al cerebro como siempre fue. De hacerlo ordenar que sí, fue lo correcto. Cae el constante. Puede recoger su bono. Pero dejando la puerta abierta de haber algo más allá. En esta parte de la cinta hemos visitado y experimentado escenas que hacen grande la película. Que muestran el world building. El diseño sonoro visual que propone el filme es atosigante. Hans Zimmer y Benjamin Wolfish querían hacer un sonido gigantesco que opacase todo aquello que se atravesase. Bueno, que a lo mejor solo la compañía hace visuales, pero que todo lo demás quedase detrás. Detrás de cámaras vemos que muchos de esos efectos especiales son reales, pero obsólidos o set gigantes que se convidan meticulosamente para sentir a la audiencia y más importante aún, a los actores para hacer mejor su trabajo. Dini Binio exigió a sus colaboradores de generar esta esencia dura o brutalista que la diferencie de la primera película, haciéndola grande y surrealista, pero que preserve el punto principal, que es tomar a personas y pegarlas en un gigantesco ambiente retrofuturista. Hacerlo pequeño y énfasis en lo grande, que se crearon maquetos para hacer la ciudad de Los Ángeles o mini estatuillas para esta otra escena del viejo paisaje utópico. Es de mencionar que algunos de esos paisajes slash diseños evocan el trabajo de Sid Mead, un diseñador de autos industrial, que fue reconocido por trabajos en Tron, Star Trek y Blade Runner del 82. Esos trabajos se aluden a una ambientación estilo plausible, de un futuro donde el diseño de máquinas y locaciones son hechas con fialdad a un futuro posible. Obvio, de una época donde videocasseteras, VHS y análogos eran el punto máximo de la tecnología humana, con autos luciendo lo más cuadrado posible, ineficaces vestimentas, caos punk u utilización de mucho neón. Retrofuturismo para varia. Kassel es encomendado a viajar a través de sus paisajes monumentales. Tiene un vehículo aéreo y una tolerancia efectiva para atravesarlos, pero mientras más adentra, y entra, y entra más allá, cae dormido en su camino. A veces salen de la ciudad, entran, pero nunca escapan de ese paisaje gris. Como si no pudieran escapar de esa misma máquina que emprisiona a Joy, que la controla, que la emprisiona, que los atrapa. En ciertos entornos, se le es sumado que es temido por el estatus de cazador que se le da, haciendo ver a la audiencia su capacidad nula por entender la pesadez o el poder comportar como ser humano, de entender que siempre hay cosas más allá de ese concreto gris, o olor a artillería. Blade Runner del 82, para los que no estaban enterados, trata de la búsqueda de humanidad a través de la conciencia artificial. El prota de esa cinta se deja en evidencia que puede que no sea del todo humano, que sea uno de esos replicantes, pero que al final del día, es a través de este mismo si decide que sea una obstrucción, o simplemente un factor. Muy al estilo de otras películas, este sentimiento se envuelve en cómo una personalidad dentro de una máquina podría generarse que este fuese real. ¿Cómo podrías considerarte ser real, estar vivo, ser más que un pedazo de madera, o probar qué tan humano eres tú? Por hacerles el destino, K entrelaza el fenómeno y lo conecta con su propia vida, activando ciertas memorias que pueden o no ser real. Este se encuentra confuso de cómo reaccionar ante esta revelación. Su mundo es ser un replicante, un cazador nada más, pero la inmensidad de lo que significa estar vivo ya no solo recae en respirar, o bañarse con duras penas. Existe una salida más. Quiero ser de verdad para ti. Sí. Como una chica de verdad. Su maridad no es sorpresa para Joy. Ella francamente creía que siempre fue especial. Y como espectador lo sabes tú también, porque el protagonista siempre lo es, siempre en cualquier película lo es. Y este o en cualquier medio visual siempre significará ser la punta o prueba viviente de que todo en cierto sentido lo somos. ¿Qué ha decidido hacer esta cruzada ahora más personal? Y se le es abalanzado como este fenómeno extraño que cuestiona las leyes de este mundo como científicamente se creía posible. El libro toma timón en esta parte, que empieza a tener ya conciencia de qué realmente nos hace especial. Philip Kendall Dick habla de que nuestra existencia ya no solo sería una coincidencia, de que también se podría fabricar. Pero es que si lo hace, ¿por qué somos nosotros únicos y tan especiales? Porque yo pienso y luego existo. Pero decir esto es preguntarle al proto de la película anterior. Traer a Rick Deckard es traer las enseñanzas de la primera película. Este, al mismo tiempo de volver como la estrella gancho de la película pasada, es una imagen de paso-manto, el cual es una típica imagen que ya hemos visto antes. El clásico hombre mayor que da su paso de fe a la siguiente generación. La secuencia naranja donde es introducido es mérito de hacer todo un ensayo. Pues sí, tiene un simbolismo de más allá de ser bonito. Porque es también vasto, destruido y ruin. Sin vida, y a la vez tan vivo. Nota interesante, las abejas en la cultura shamanica son referencia a entrar al otro lado. Generalmente, entrar al mundo de los muertos. Morir en el mundo de Blade Runner implica casi desactivar un aparato. Hay tanta gente en el planeta que casi significa como apagar una luz LED, desenchufar un cable o pisar una migaja. El mundo respira putrefacción e inquietud, como si de un malévolo ream de Nether se tratase. Los pobladores lucen más como cadáveres que apenas pueden caminar o tambalearse al tiempo en que el bien no existe en ningún lugar. Navegar a través de estos paisajes acompañados de Kai y Joy es como ver una epopeya griega. Dos personajes que están destinados a la miseria y maldición. Ninguno puede tratar real uno con el otro, pero el amor se hace presente en su ausencia. Porque incluso que haya sido falso, dos máquinas amando se fue real para ellos. Kai se le revela que realmente nunca hubo complicidad porque él fuese real. Jamás existió una prueba de lo bastante fuerte por el cual se dijese que sí, este es él, el prota, el héroe, el elegido, solo suposiciones. Kai siempre fue un donadie, un número de serie, un modelo, un engaño. El tal fenómeno resultó ser alguien más que pasamos desapercibidos todo este tiempo, una elegida, que fue engendrada a través de un milagro artificial y que por irónico que suene, puesta en marcha para crear más cosas artificiales. En compañía de ambos héroes, digo, personajes nada importantes, se nos es visto cómo enfrentan la realidad, de que sus dichosos amores fueron nada menos que producción de engaños, creaciones que fueron hechos para escuchar y buscar y esperar lo que uno quiso siempre y querrá, la felicidad comprada al alcance del bolsillo y de lo falso. En un arrebato y nada bajo comando, Kai decide salvar a Deckard, destruyendo cuanto fue ese enemigo puesto por delante. La decisión del rescate era lo suficientemente difícil para que este firmara su muerte, pues aunque este saliera con vida, sería fácil de encontrar y destruirlo. Ambos ahora reunidos van a buscar el verdadero milagro ante toda esta atrocidad de mundo. Resulta que Deckard es el padre y Ka solamente tiene los recuerdos del hijo, una extraña conexión que no los vuelve nada, pero que los se une. Deckard se va y Ka quedan las escaleras, apreciando la nieve. En 2017 se estrenó Blade Runner 2049, una película sci-fi que habla sobre el futuro humano y las consecuencias de la conciencia artificial. Sin una secuela deshomónima del 82, ambas películas fueron fracasos taquilleros, logrando bajos rendimientos de visualización y ganancias. El mundo entero pudo haber idolatrado esta cinta después de los años, pero así como su cierre final, Ka murió solo. sabiendo por lo menos que su corazón roto fue real, que la muerte que tendrá es real, que la nieve que toque es real. No hay nada más humano que experimentar miseria. Eso, eso es real. no hay nada más humano como Gracias por ver el video.